Una vez más Pati Chapoy defiende lo indefendible, después de asistir el pasado lunes 10 de diciembre al concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, en donde el cantante se comportó de una forma muy extraña, más de 300 personas pidieron la devolución de su dinero por el pésimo show que dio. Los asistentes compartieron algunos vídeos a través de sus redes sociales en donde se podía observar a Luis Miguel dando un mal show, a decir de muchos. Incluso, la gente lo abucheó y hasta sus amigos, Miguel Alemán y el burro Van Ranking, quienes se encontraban presentes, no podían creer lo que estaban viendo. Fue varias veces abucheado. La culpa es de la gente que sigue comprando boletos de sus conciertos. Es una falta de respeto imperdonable que haya salido a cantar en el estado que salió. Arroba Ticketmaster. Me donde recojo la devolución de mis boletos. Voy a interponer una demanda ante arroba profecopic.twitter.com barra showsc67qz josecalanda arroba jcalanda. Dicenber 11, 2018. Algunos medios aseguraron que Luis Miguel dio más de 100 conciertos y que esa pudo haber sido una de las razones por las que lució cansado en el pasado concierto. Sin embargo, otros dicen que no es el primer cantante que realiza giras pesadas. El periodista Alejandro Zúñiga dijo que su comportamiento podría deberse a una adicción y que por lo mismo está comportándose de esa forma. Pati Chapoy aprovechó su espacio en Ventaneando para justificar a Luis Miguel, asegurando que está cansado y que es un ser humano, cuando en otras ocasiones ha atachado a otras cantantes como Yuridia de poco profesional y jamás han hecho algo así en el escenario. Por su parte, Daniel Bisoño fue mucho más objetivo con sus comentarios y aseguró que simplemente Luis Miguel no había dado lo que su público merecía. ¿Qué opinas de la situación de Luis Miguel? Con información de Twitter y Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!